Hola, ¿qué tal? Soy el maldito Dios, hoy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Who Gamos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión jugando con la versión alternativa del olvidado, que tiene pendiente de otro modo de juego, pero también en este, el objetivo de llegar a Ultra Azul y vencer a Hash, si fuera posible, y llegáramos a tiempo. Siendo la semilla aleatoria que nos va a acompañar esta vez, VT, DP, VL, G4, y con nuevos comenzar con la exploración. Y la verdad es que con este personaje, al principio, si no son habitaciones con muchísimos enemigos, se limpian bastante rápido, pero enseguida va perdiendo un poquito de intensidad, digamos, de velocidad de limpieza, a menos que encuentres objetos que le encajen bien. Que no necesariamente los que le encajan bien a él son los mismos que para otros personajes, por lo que pasa con velocidad de disparo, por ejemplo, no suele ser tan interesante para este, porque lo que te aporta es más que un poquito, aunque tenga su uso. Pero sí que en cambio, por ejemplo, obviamente, el daño lo aprovechas y velocidad de movimiento lo aprovechas mucho también, para recuperar el cuerpo lo más rápido posible en algunas ocasiones. ¿Vale? Reseteamos y lanzamos así. Eso sí, es un piso, si no me equivoco, sí, en tamaño normal. Me ha parecido que no había maldición, pero, pues si acaso, estaba comprobando. Bueno, porque hay por ahí varias habitaciones de gran tamaño que eso se calcula por separado, no tiene que ver con la maldición ni mucho menos, pero sí que obviamente si es una habitación, o sea, perdón, un piso doble, va a ser más propósito tener un montón de estas. Pero no, en este caso es meramente por separado. Así ha coincidido. Ahí va y te damos a la mosca para que se acerque al cuerpo, que si no me podría interceptar, pero de esta forma voy a entrar en contacto de ese modo. Y desde luego, pues, me agradará que gracias a la pastillita vayamos a encontrar las dos habitaciones ocultas. Porque tampoco se tengan muchas bombas de por sí, pero aparte, pues, tenemos un montón de estilos donde podrían estar. Así que mucho mejor de esta forma. Dicho esto, la habitación muy que hemos encontrado por ahí, si este fueron personas con vida normal, sería bastante agradable, pero para ti no es tan importante ni agradable. Y esto, pues, hombre, tiene su aplicación y podría ser incluso bastante bueno si encuentro algún elemento orbital. Por defecto, sí que lo emplearé más a nivel de voy a ir a por mi cuerpo de forma segura. Ok, 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 lo único, claro. Tiene un sentido bueno el juego. A veces parece una aposta y todo, ¿eh? Una aposta, yo creo, porque no puede ser, obviamente no, pero no puede ser casualidad. Solamente lo digo humorísticamente, pero no puede ser casualidad. Porque, literalmente, una partida en la cual tengo un objetivo único que tiene que ver con el tiempo. Y eso se traduce en que, por mucho que yo quisiera repetir partida con lo divertido que resulta la tecla R, no es viable porque el tiempo no se resetea, que yo recuerde. No se pone a cero. Así que, si, por ejemplo, llego hasta el piso, vamos a decir, 6, ¿no? Y limpio hasta ahí los pisos importantes a nivel de tesoro y tienda. Y luego, utilizo la tecla R, no va a comenzar desde cero y tengo objetos, sino que va a empezar con el tiempo que ya tenía previamente. Así que, si bien lo puedo emplear, tendría que emplearlo después de ya haber cumplido el desbloqueo, que es cuando ya no me hace falta, precisamente. Así que me hace mucha gracia porque es como con mucha malicia, desde luego, que aparezca en esta partida y con este personaje. Y encima, después de encontrar otro objeto activable que me viene bastante bien y que podría, en cambio, por lo contrario, permitirme avanzar a un ritmo un poco más aceptable. Porque podría ir a por mi cuerpo de vez en cuando y demás y recogerlo así a tiempo, etc. Así que es un poco mala leche, ¿eh? Si eso es intencionado, como decimos, no puede ser que haya coincidido así. Vale, déjame con un barde por aquí. Y bueno, hago hincapié en que es broma. Obviamente sí que es accidental, sí que es aleatorio. Pero eso no quita que sea gracioso que haya aparecido en esta ocasión. Y supongo que me veo la obligación moral de llevármelo, pero no sé yo qué decirte, porque como luego encuentro algún activable bueno, va a ser un poquito mala leche. Sí que podría hacer algo súper, súper poco interesante a nivel de la partida, pero decentemente práctico y que podría funcionar mejor que ninguna alternativa, que es literalmente utilizarlo aquí en el primer piso. Es insultante para el objeto, pero insultante. Pero a veces es el lugar donde sería más viable probablemente que lo haga. Y la verdad es que como digo, me sentiría bastante mal al respecto. Eso sí, no hay que olvidar que claro, son 30 minutos, que tampoco se tengamos mucho más margen de tiempo, pero es algo más decente. Así que supongo que sí que podría ser medio viable que hagamos así. Y luego en el siguiente, por ejemplo, reseteemos. Igual es un poco apurar, ¿eh? Pero si encontramos un par de cosas decentes sí que sería medio viable. Como digo, me apena a mí porque obviamente yo querría jugar a partida lo más completa posible y luego resetear. Y si hubiera tocado esto con un personaje que tuviera algún objetivo, como por ejemplo ir a por madre, ¿no? Y luego aparte también hogar, pues sí que sería compatible. Vas a por madre, luego vas hacia hogar y sería 100% viable. Pero justo ahora mismo no nos viene muy bien con este. Y hacía tiempo además que no nos salía la tecla R. Así que el momento menos oportuno. Pero bueno, lo que sí que puedo hacer es eso. Aprovechar un poquito. Pero a la vez yo creo que no nos va a dar tiempo luego a llegar, ¿eh? A ver si no tenemos cosas buenas directamente por aquí. Lo veo complicadillo. Porque el comienzo ha sido flojísimo a nivel de objetos por lo demás. Por raro que suene con lo bueno que es este. Pero con los de uso práctico para avanzar rápido, flojito. Y lo dicho. El tiempo que invirtamos luego no sabemos además tan bien cuánto vamos a tardar en limpiar esos pisos adicionales. Esa es la cuestión. Mira, aquí está directamente el jefe. Eso es cuanto menos curioso, eso sí. Lo que no me acuerdo, eso sí. Porque no hemos utilizado mucho la tecla R. A ver, precisamente, es si después de resetear, se reseteaba la probabilidad de que encuentres el lado angelical, demoníaco, etc. Me refiero que es como que no hubieras negociado nunca. Porque sería lo justo que cuente efectivamente como que no. Uy, ya ha salido por un momento. Me parece que era otra cosa. A ver, luego lo revisamos. Creo que ha sido un efecto óptico entonces. Viendo el minimapa. Sí, ha sido un efecto óptico. Por un momento he visto unos frames y pensaba que era la pluma de matar angelitos. Y que en el proceso te den power up. Y está diciendo, vale, lo que me faltaba además. Que me baiten de esa forma. Pero no, no era eso. Es algo que está muy bien y podría haber esperado. Pero a veces no tengo por qué esperar. Ni debería en parte esperar. Si queremos avanzar. Y queremos no perder mucho tiempo. ¿Y qué tenemos aquí dentro? Pues la vela mola. Pero ahora mismo no nos encaja mucho, diría yo. Así que supongo que así lo dejaremos. Y nos iremos hacia el sur entonces. Entonces, pero como decía, porque si no cambia lo que ya hemos hecho en ese aspecto, pues obviamente no quiero negociar con Satan. Pero de otra forma, si encuentro algo que me dé vida de vuelta, por ejemplo, o encuentro un corazón más, como precisamente podría haber perfectamente aquí, pues sí que sería más viable que literalmente tomar algo de Satan, luego resetemos y ya está. Y aquí no ha pasado nada y nos encontramos más adelante en la angelical. ¿Qué tenemos aquí dentro? Bueno, pues alguien que va a morir, básicamente, poco más que eso. Y más recursos económicos, desde luego, pero poco más que destacar. Yo personalmente eso guardaría la tecla hasta completar el objetivo. Pero como hemos dicho, ya no importaría tanto como uno esperaría, porque ya tenemos los desbloqueos hechos, pero sí que podría ser una partida más divertida por ese motivo, ¿no? Por ejemplo. O a nivel de que sin eje podemos llegar a reunir. Por ahora, eso sí, ya hemos cumplido la revisión de las habitaciones clave del piso, así que podemos ir a jefe, diría yo, a ver si puedo recogerte y lanzarte, perfecto, para acabar con esa. Y así encargarme ahora de centrarme un poquito en la propia viuda negra. Salta por ahí, por favor, me toca apartar después para lanzártelo de nuevo. Lo que más quiero con este personaje, de todas formas, suele ser Birthright, porque es súper divertido y súper práctico emplearlo de que el cuerpo regrese a ti. Y al menos por ahí sí que hemos conseguido algo bueno. Y la bolsa, pues, hombre, puede jugar un papel más importante de lo que uno esperaría a veces. Lo que sí que haría ahora mismo son bombas para abrir ahí, porque cualquier dormitorio para este personaje es útil. ¿Va a haber gusanos aparte de esto? No, no. ¿Este piso no? No. Vale, pues así mismito. Pero eso, en principio, poder revisar el dormitorio y dormir es muy práctico. Podría probar así, pero voy a mirar directamente por ahí para fragilizar un poquito. No nos interesa lo más mínimo. Aunque quizá no sea tan grave tampoco. No sé cómo va a funcionar cuando lo arroje. Si va a golpear múltiples veces o no. Porque generalmente tienes que cargar, por supuesto, el ataque para ello, pero en este caso es un poco diferente. Dada la situación, ya que es un cuerpecito el que lanzamos y con el que luego podríamos cargar el ataque, lógicamente, que ahí sí que tendremos que cargarlo, supongo. ¿Qué tenemos en la tienda? Pues no tenemos breath red, pero sí que tenemos un descuento. Y puedo hacer así, y puedo hacer así. E incluso ya que estamos así, y que eres tú en concreto, me hace chiquito, no quiero ser chiquito con este personaje porque se hace pequeño el cuerpo, pero no el fantasmita. Con lo cual, lo peor de ambos mundos podríamos decir, porque queremos ser grandes con el esqueleto, pequeños con el fantasmita. Y así estaríamos en el mejor caso posible. Aquí podría estarla muy perfectamente. Y aparentemente no vamos a encontrar de momento por aquí en el camino más cosas importantes y necesito más bombas, por favor. Tenemos una más, por lo menos. Vale, perfecto, porque así puedo regresar rápidamente. Aunque en parte, por supuesto, yo quería revisar también el cofre ese de piedra. Todo ahora mismo no se puede. Y desde luego hay algo que tiene más prioridad, como ya sabemos, que sería algo que hemos hecho por aquí. Aunque si es una habitación, además, que está limpia, sí que me va a invitar mucho. Yo creo que a buscar una bomba más, como mínimo. Pero ya veremos. Está sucia. A mimir. Y ya está. No hay nada más que destacar entonces. Porque podríamos reventar al chaval. Podríamos reventar el vestidor. Pero nada más. Sí que reventar al chaval a nivel de encuentro especial podría ser interesante. Eso sí que es cierto. Que los angelitos aprecian ese tipo de cosas. Ah, bueno, no, perdón. Este no. Este no ha dicho nada. Para que me acuerdo, este no afecta. Y esto es un poco también malicioso. Porque me dejaría la vida, literalmente, a un solo corazón. Y justo lo encontraron en este orden. De forma que, literalmente, me viene fatal. Con lo cual no voy a recoger. Podría, ¿eh? Y técnicamente luego tienes vidas. Pero justo sería un poco irritante, ¿no? Que haya ocurrido en este orden, como decimos. Te voy a matar una así. Aunque a los angelitos da igual. En tu caso. Solo me puedes ofrecer cosas de vuelta más que nada. Lo siento mucho. Sé que suena muy frívola así. En plan, te voy a matar porque me viene bien. Pero así funciona este mundo. Y ahora hacemos así. Y, hombre, mira. Pues eso tiene su aquel. Pero, como decimos. No quiero que sea más pequeño todavía el esqueleto, pobrecillo, ¿eh? Por cierto. Sí, eso está bien. Pero no para ahora. Ahora mismo. A menos que lo fuera a llevar a la jefe. Fail, luego regresar, etc. Dejémoslo todo como está. Vale, pues así mismito. Vayamos al tema. Hola, ¿cómo estás? Vengo a lanzarte ese cuerpecito. Pensaba que ibas a precisamente entrar un poquito más en contacto con el propio cuerpo. Pero precisamente por ser pequeñito yo creo que ha colado de esa forma. Y no ha sido tan efectivo como me hubiera gustado. No pasa nada. No pasa nada bien. De hecho, mira, está bien. Bueno, eso sí. Que te voy a estar muerto ya. Y así me esmito. Me quedo esto y me piro. Al siguiente piezo. Estoy siendo un poquito despreocupado, ¿no? Pero agresivo, digamos. Para agilizar. Y, por ejemplo, me llevo un par de impactos que eran innecesarios. Pero... Vida tenemos más que sobra. Y no puedo tampoco perder muchísimo tiempo. Así que sí que estoy un poquito ahí con el ritmo peligroso en el cuerpo, digamos, ¿no? Ritmo peligroso. Suena como si voy a tirarme un paso prohibido, ¿no? Ahí en la pista de baile. Tengo el ritmo peligroso en el cuerpo, ¿no? Pero en este caso, literalmente eso. Avanzando de una forma que puede ser un riesgo para tu supervivencia. Pero hay que pillar un poquito el ritmo si queremos estar medio tranquilos en ese aspecto. Yo creo que entre que voy y vengo pierdo un poco de tiempo. Pero si hay muchos enemigos, hacer así, por ejemplo, está bien. Este justo no. Pero sí que son enemigos muy molestos para este personaje. Porque tenemos que debilitarlos y luego matarles. Y por ello, en lugar de golpear inicialmente, conviene más baitearles cuando ya están debilitados. A que pasen junto al cuerpecito. Que, por cierto, ya tengo bastante rango a la vez que el cuerpito es pequeño. Con lo cual, a nivel de precisión o a nivel de golpear en el momento perfecto, me viene un poco mal que sea más pequeñito el cuerpo, que ya lo hemos mencionado. Pero aparte también está el aspecto ese de... Puede costar un poquito más alcanzar a los enemigos cercanos. Y a cambio puedo alcanzar a los que están más lejanos. Y me tengo que acostumbrar a ello. Lo digo porque demasiado rango tampoco es deseable para este personaje. Porque te puede quitar la precisión o la costumbre que tenías previamente, ¿no? A nivel de cómo atacar y desde dónde. Pero obviamente también te puede venir bien. Tener un rango un poquito elevado para no tener que ir tanto a por el cuerpo. Porque puedes atacar así. De esta forma. Provocar a los enemigos para que se metan en su camino. O cuando mueves a algún enemigo porque le has golpeado, le sigues pudiendo golpear a esa distancia. Que también es viable. Vale, pues... Sí que me interesaría negociar. Voy a esperar algo único un poquito. Me lo puedo permitir yo creo a nivel de tiempo. No vamos increíblemente, pero vamos fatal. Podríamos pasar al siguiente piso con los míticos 15 minutos, ¿no? Digo así porque realmente suele ser algo como muy común cuando vas avanzando con un ritmo que no es increíblemente bueno, pero es aceptable dentro que cabe. Bajar al piso número 5 con 15 minutitos. Entonces, si bien no nos justifica que habíamos llegado a tiempo, no es una mala sensación de momento. Con lo cual yo creo que sí me puedo permitir mirar un poquito por ahí. Básicamente. Y con ello, pues... Tiene sentido porque puede ser bastante beneficioso. El problema es precisamente es que cuanto más avanzamos y cuanto más te encuentras en habitaciones de gran tamaño con muchos enemigos, más vas perdiendo tiempo poco a poco. Aunque luches de forma correcta más o menos. Porque no siempre va a ser viable ir a por el cuerpo tan rápido, ni tampoco que el lanzamiento vaya a ser tan efectivo. Y definitivamente aquí se está notando, ¿no? Por ejemplo, esta habitación, que incluso golpeándoles a veces no va a ser suficiente con el daño que tenemos ahora mismo o los atributos, sea por el rango, sea por otros atributos en general. Y luego que para este personaje, eso, aunque te encuentres algunos objetos decentes, hay alguna selección un poquito más limitada que son operadamente deseables. Esos que te permiten hacer daño con impactos directos por contacto del cuerpo a cuerpo. O que son elementos orbitales o lo que sea. Y por ese motivo, pues, tampoco estarías pensando en lo típico, ¿no? Aumentar el daño y ya está. Porque está bien, pero no va a ser tampoco tan decisivo en ocasiones. Debería poder pillarte a ti y acabar contigo, como hemos visto ahí. Y así ahora baitear a los demás para acá. Para que pasen ahí al lado. Listo. Y nada que destacar, pero un par de pastillitas. Ok, no quiero ser más pequeño. ¿Qué tenemos por aquí? Pues una máquina que está muy bien. A cambio, una tienda, por lo tanto, que está bastante bien. Pero justo el formato no es el perfecto. Porque tenemos solo un objeto cada vez. Pero sí que lo puedo sacar partido. Así que me alegra en parte no haberme gastado dinero por ahí. Esto es un poco basurilla. Voy a comprar la bomba aún así. Yo creo. Si tuviera alguna forma después cambiar o consumir. Obviamente compraríamos cosas así un poco interesantes de otro modo. Pero de esta forma no nos interesa muchísimo. Sí, puedo hacer algo con esto. Puedo hacer algo. Esto me interesa mucho. El corazón me interesa hasta cierto punto. Y déjame que siga un poquitín. Borrar algún enemigo no estaría mal. Aunque con este personaje es un poquito más incómodo como ocurre el lanzamiento. Porque además lanza simultáneamente el cuerpo y la goma de borrar. Y va a golpear el cuerpo con el hueso. Con lo cual puede morir la criatura. Puedes lanzar primero el cuerpo, dejarlo ahí parado. Y luego lanzar a su vez la goma de borrar. Pero sí que eso va a ser un poquito menos preciso. Así que creo que voy a pasar de allá un momento. Que me podría permitir así algún objeto más. Hombre. Eso está muy bien. En concepto. Pero por desgracia no tengo ninguna alhaja ahora mismo que irá a consumir. Esa es la parte un poquito más triste de esta situación. Puedo hacer así lo único que es lo que venía a hacer rápidamente. Y qué tenemos por ahí. Cofrecito a su vez. Nada que destacar. Déjame como un barde por acá. Nada que destacar. Todo me sirve. No es que sea ahora mismo algo que me hiciera tanta falta porque tenía bastante velocidad. Pero está bien, obviamente. Y con ello pues supongo que regresaré. Y ahora ya no voy a negociar por ahí supongo. Pero sí que vamos a abrir acá. Bastante meh. Pero bueno, me lo llevaré. Si lo otro fuera lo del terremotón y todo puede ser práctico. El pedo en forma de alubia de ese tipo. Sí que situacionalmente por ser este personaje también tiene cierto encanto. Porque sí que es cierto que a veces quieres quitarte de al lado alguna criatura. Así que también sería viable en ese aspecto. Pero yo creo que ahora mismo me quedaré con esto. Aunque es típica cosa que se activa cuando recibes daño. Con lo cual me interesa menos que otras posibilidades. Porque generalmente... Uy, super raro no te ha hecho daño a ti. Porque el hitbox se suele quedar ahí aunque te marches. Pero eso. Generalmente prefiero cosas que actúen sin tener que recibir daño. Como es lógico. Más para un personaje como este. Que en muchos casos... No va a recibir daño precisamente el cuerpo esquelético. Bueno, es lo que recibe daño. No es lo vulnerable. Vamos al tema. Aunque ahora justo ya he conseguido algunas bombas más. Y sería más viable que reventáramos cosas en el arcade. Voy a cargar. Y te lanzas un poquito. Y luego te golpeo un par de veces. Y aquí me van a pillar casi seguro. Porque estoy aquí un poco en fuego cruzado. En territorio enemigo. Completamente rodeado. Ahí lo tienes. No me fastidies. Que no te vas a morir. En ese momento. Que te quedaba la de vida. Hombre, está feísimo eso. He conseguido esquivarlo todo ahí. Y así me lo pagas. Así me lo pagas. Lo digo como si él estuviera agradecido al respecto. Obviamente no. Pero ha estado bonito el enfrentamiento. Y ya lo has arruinado. Me piro tal cual. Podríamos exprimir más el piso. Pero definitivamente ya. El tiempo va un poco peor. Aunque aún así. Tampoco tan tan mal. Ni mucho menos. Ahí arriba podría haber algo por supuesto. No me olvido que tengo esta carta. Pero es que justo. No hemos encontrado apenas bombas en muchos pisos. Teníamos en plan un par de ellas. Y es algo que por supuesto. Kits generalmente. Utilizan la habitación de gran tamaño. Y aparte de bombas. Para luego revisar los contenidos. Que pudieran aparecer. Entonces no es eso. Como digo algo que se me ha olvidado. Sino que simplemente no han quejado tanto. Hasta el momento. En comparación. Un poquito de baiteo. Y pasamos así quizá. Más o menos. Porque la verdad es que era bastante complicadillo. Incluso ya no tanto por el propio impacto. Que también. Sino porque podría gastar llave en la cerradura. Accidentalmente al esquivar. Y hubiera sido perfectamente viable que ocurriera. Por aquí pasad por favor. Más o menos cerquita. De nuevo por favor. Que no tengo tantos impactos. Yo he terminado. Con esta velocidad de disparo. Medio limitada. Vale pues. Podemos mirar directamente por aquí. Tienen en uso ambas cosas. Pero es que justo lo que decíamos. Tenía que llevar un actival aquí. Este bolsillo ya nos limita. El resto de los que encontremos. En muchos casos. Y desde luego no es la excepción. Esta situación. Porque sí que estaría bastante bien. Tener ese relojito. En comparación a otras opciones. Típicas de activables. Que también es bastante típico. Pero refiero a eso. Que podría funcionar bien. Pero ahora pues. No puedo quedarme. Pero sí quiero quedarme con esto. Eso sí. Otra habitación de estas crisis. Es súper simple. Pero por lo que tengo ahora mismo. No es tan cómodo. Para acabar con el objetivo. Y estoy empezando a notar ya. La ausencia de atributos apropiados. Digamos que. Suficientes atributos. Para acabar con las criaturas y demás. Cómodamente. Eso está clarito. Estaba hitando un poquillo. Por si. Decidía acercarse a mí. Luego apartarme. Y contraatacar. Pero. No he decidido hacerlo. Con lo cual. Hacemos la otra tarea. Y ya está. Y aquí en cambio. Sí que os puedo dar un poquito. Pero a la vez. No es que tenga yo mucho control. Sobre. Hacia dónde va a ir. Mi cuerpecillo. Por el efecto este. Me estaba hiteando. Para que me meta ahí en el rango. Cuando no debería. Porque puedo estar aquí volando. Y no hay ningún problema. Pero era en plan. Te estás impacientando. ¿Quieres lanzar el cuerpo? Para acabar conmigo. Y no creo que necesariamente. Hubiera sido más rápido. Tampoco de todas formas. Porque. Según como caiga. Luego tengo que agarrarlo de nuevo. Y así. Y en cambio. Y siendo paciente. Iba a acabar cayendo en mis garras. En mis redes. Podríamos decir incluso. Dando un aspecto más arácnido. Eso sí. El tiempo. Va empeorando más y más. Me refiero. Que ya sí que estamos llegando. A los 20 minutos casi. Que no tenemos que llegar en ese tiempo. Pero para hacernos un poco la idea. De lo de después. Y definitivamente. No va mucho. En nuestra dirección. Y la verdad es que. Te puedo comprar. Como mucho barato. Un uso lo que fuera. Pero. En esta versión del juego de más. Ni siquiera merece la pena. De forma especial. El. Descartar objetos de este modo. Antiguamente. Sí que existía lógica para ello. Vamos a ver. Pues si acaso. Pero sí. Ya con que se ha ganado la venta. Se suelen descartar. Aunque a veces hay excepciones. En funcionamiento. No hace tanta falta comprarlos. Realmente. Esa es la cuestión. Muere por favor. Que me tengo que marchar. Que me están esperando por ahí. Presultamente. Hay otra manita. Fuera. ¿Alguna más? Sí. Hay una más por aquí. Vale. Correcto. Y una se desactiva. Las demás no. Y de hecho. Estoy yo pensando en esta posición aquí. Para una habitación oculta. Pero no sé si va a ser. La posición que hay que hacer. En ese lugar perfecto. Porque las oreñas se van a quedar acumuladas ahí. Y puedo acabar con ellas. De forma más rápida. Sin ningún problema. Perfecto. Lo que pasa aquí ya no. Pero para ella ha sido la técnica yo creo que apropiada. Vale. Eso sí. Habitación oculta también podría estar aquí. La muy. Aquí perfectamente. Y vamos a probar aquí supongo ya que estoy. Pero. Podría estar en ambos sitios. No nos interesa mucho. Pero puedo reventar. Sin perder mucho tiempo en el proceso. Y sin nada que destacar. Vale. Pues así mismito. Vayámonos al enfrentamiento. Hola. ¿Cómo estás? Te hago unas. Unos huesazos. Si es aposito. Era una bomba. Es lo que iba a poner. No. Ha sido. Ha sido hábil. Porque no quería huesear. Porque entonces me voy a la bomba. Pero el plan era que. Reventara más o menos cerca. Y ha dicho. No, no, no. Esa no me la vas a colar en esta ocasión. Hubiera quedado bonito. Pero no. No ha colado para nada. Cuidado con el fuego cruzado. Te lo lanzamos de vuelta. Ahí está. Ahí está. Está bien. Ahora esperamos un poquitín pacientemente. Listo. Pero aparte para que se fueran los maíces. De todas formas. Era buena opción. Tiene su uso. Pero un poquito flojito. Y. ¿Qué hay por aquí? Pues un compañero. Que la verdad es que no está mal. Me viene bastante bien de hecho. Porque se va a quedar con el cuerpo esquelético. Y me va a aportar algo de daño. Porque de otra forma sí que estamos flojísimos. Sinceramente. No va mala partida de forma general. Pero a nivel de ir consiguiendo poder para lo que es este personaje. Va muy flojita. Y desde luego deja bastante que desear. Es que. Yo creo que este personaje necesita el efecto de recall. Lo que consigues con birthright. Por defecto. Porque. Se hace muy tedioso. Cuando pasa algo como esto. Que está bien posicionado ahí. Pero no quita que la habitación. Como digo. No se vuelve peligrosa. Porque literalmente puedo esperar y ya está. Pero se hace tedioso. Digamos que aburridilla. Y el otro efecto. El de. Como digo. Ese birthright. Lo que te aporta. Aparte de ser bueno. Es muy divertido de emplear. Y la única diferencia que tendrías que darle para este. Más equilibrado supongo. Es que tenga mayor tiempo de reutilización. Y ya está. Ya con eso sería. Un personaje. Que no tendría tanto a quedarse en situaciones que se vuelvan como digo. Aburridas. Porque el problema es. No es que le falte poder. Ni a por el estilo en general. No es que tampoco sea poderoso. Pero. Está más o menos equilibrado digamos. Pero sí que se puede hacer bastante tedioso jugar con el mismo. Cuando empiezas a encontrarte como eso. Muchas habitaciones con muchos enemigos que están separados entre sí. O cosas que se puedan quedar fuera de tu alcance. O situaciones como esta. Y el efecto de esa modificación. Se te hace tan natural una vez lo tienes. Que luego le echas en falta muchísimo. Y sin duda hace que sea mucho más divertido como decimos. Pero por desgracia no lo tienes por defecto. Déjame aquí tirar la jabocita. No quiero ahora mismo. Y recogemos de vuelta la cartita. Y supongo que habiéndolo visto pues iremos por aquí. Por ejemplo. Pero más allá es. Sobre todo para ir a la cuádruple. Y a ver si hay suficiente espacio. Y así le doy uso a la cartita. Básicamente. Bueno. Suficiente. No voy a estar reservándola más. Así mismito me voy a conformar. Y yo voy poniendo a bombo por aquí. Que hay una marca. Y de paso pues acabamos con algunos enemigos. Espera. Y aquí pongo otra. Porque sale en el esqueleto. Y va a pasar al lado de mis enemigos. Así que todo bien. En ese aspecto acabamos con el que ha spawneado. Y ahora déjame que te busque a ti. Que te estás poniendo ahí invocar a tope. Y no mola. No mola eso. Ahora desde aquí. Repetimos. Y repetimos. Igualmente si no puedo cumplir el objetivo en esta ocasión. Pues bueno. Mala suerte. Al menos tenemos la parte más positiva de en el proceso. Aunque sea utilizar esta activa. Que es divertido. Pero entra. Por favor. Entra hombre. Entra ahí dentro. A echar un vistacillo. Esto está rico. Esto es la salud. Esto me lo llevo también. Muchas gracias amigo. Así me gusta. Menos mal. Porque no teníamos prácticamente daño. Y esto nos viene como caído del cielo. Y nunca mejor dicho. Eso sí. Este curiosamente no es el camino correcto. O sí. Según se mire. Pues no sé que nos lleva al jefe. Pero ha sido el que nos ha traído. A obtener ese objeto. Que de otra forma. Quizá con esta pelea. No hubiera salido para nada. Después del enfrentamiento contra el jefe. Esa es la cuestión. Pero si a nivel de tiempo. Yo creo que ya. Olvídate. Podría ocurrir que justo encontremos ahí a Mare. Le damos un par de lanzamientos. Se encajan las piezas. Recogemos el negativo. En lugar de la Polaroid. Y luego resulta que en el útero. Pues te encuentras súper rápido el destino. Pero lo veo bastante improbable. Bastante, bastante improbable. Todo hay que decirlo. Ahí estamos. ¿Y qué eres tú? ¿No te conocemos? Bueno. Algo es positivo. A ver si encontramos más de esas. Desde luego. Porque me gustaría recuperar el tamaño del personaje. E incluso hacerlo grandote. Si fuera posible. Y podríamos conseguir efecto de Stomp. Y además. Que molaría mucho. Para compensar. Las reducciones de nuestro tamaño. Que hemos tenido por momentos. Y si mientras no lo lance. Como estamos juntitos. Lo ponemos. Ese recurso donde queramos. Pero de otra forma no. Así mismito. Déjame que miremos por ahí. La verdad es que la manzana está muy bien. Es un muy buen objeto. Pero para este personaje probablemente es un poco irrelevante. Porque no sé si el aguasazo se le aplicará. El bonus de la posible cuchilla que dispararías con un personaje normal. Pero la señal sonora que habéis escuchado ahí de duda. Venía más por parte de que definitivamente lo otro estaría bastante bien. Para compensar habitaciones donde los enemigos estén un poco fuera y me alcanzo lo que fuera. Y por desgracia por otra cosa que como decíamos por tener esto debajo de brazo no puedo llevarme. Por lo menos me alegra que el argumento que he dado respecto a objetos como este cuando viene en mal momento. Pues hombre se ha visto 100% incluso 200% por momentos. Porque literalmente un montón de situaciones donde si esto mola mucho pero mientras lo llevo encima no me quedo otras cosas que me interesarían más. situacionalmente. Para ser justo si tienes otros desbloqueos obviamente como no tienes que ir a ningún sitio concreto pues la partida tiene una lógica diferente ¿no? Obviamente. Entonces en esos casos si vas a centrarte en exprimir esto si quieres y ya está. Pero ahora que tenemos aún cosas pendientes desde luego a veces no es tan compatible. Eso sí más suerte y mola pero como decíamos también a su vez. Lo de las cuchillas por desgracia no aprovecharemos mucho. Esto en cambio nos viene bien. Deja que compre por aquí productos. Bien me parece aceptable aunque no sea muy relevante. Y me quedo con dos cartas realmente buenas si podemos marcharnos así. Y debería estar el jefe al caer. Quiero imaginar. Dos cartas tenemos además para combate con lo cual si llegáramos a tiempo sería apropiado para emplearlas precisamente en el enfrentamiento contra Hash. Pero no sé yo. De momento eso sí vamos al tema. No sé por qué no tenía el cuerpo agarrado. Igual justo lo he lanzado mientras hacía la introducción o algo así. No debería ser el caso pero desde luego me dejó un poquito pensativo. Sí que eso te iba a decir que te voy a baitear y no me importa. Incluso sería interesante que me golpearas con la manita. Pero sí que esperaba también que la dejaras un poco fuera un poquito más. Para golpear a traer a ti de vuelta exactamente. Entonces hombre la ponéis está muy bien pero me hace un poquito más de falta esto otro yo creo. Y aquí ya hemos estado. Así que nos vamos tal cual al siguiente piso. Tener escudos con cae de impacto muy bueno obviamente. Pero un poquito más de daño me viene mejor. Por desgracia me quieren mostrar información de cuál es el camino correcto. Y hubiera sido la ocasión perfecta para ser una carta justa de teletransporte. Pero obviamente no es el caso. Una cuestión muy rápida. No me ha parecido en un momento igual tenía marca alguna de las piernas esas pero no. Vale pues con ello avancemos. Y esperemos y deseemos que no nos cueste demasiado encontrar el camino correcto. No es que sea súper complicado que aparezca en nuestro camino. Pero ya es posible que no ocurra. Vale otra laja no tengo así que me parece bien. Es un corazón gratis en cada piso. Y en tu caso no va a afectar negativamente precisamente. Porque va a ser especial y ya está. No es que tengas otros tipos a fin y al cabo. Esto me puede romper mucho ritmo según cómo se quiera comportar la habitación. Así que sinceramente me dan ganas de bombardear la puerta pero justo allá no puedo. Literalmente no puedo en este momento. Esa es la cuestión ahora. Está ahí el cuerpecillo en el fuego cruzado. Madre mía como está intensa la habitación. Y yo solo quiero poder bombardear un poquito la puerta. Por ejemplo ahí me marcho tal cual. Vale pues otra de gran tamaño pero esta también es más cómoda para lo que es el personaje de este juego. Eso sí todo esto siempre causa más confusión para encontrar tu destino. Aún así en estos pisos a veces el jefe no está en el sitio más obvio de todas formas. Con lo cual no tiene por qué ser ventajoso el verlo pero sí que te puede hacer un poquito más a la idea generalmente. Lloramos por buen camino pero no tiene por qué ser el correcto. Aunque cuanto más avanzamos mejor señal suele ser. Y definitivamente sí que está aquí. Ahí estamos. Y con ello una cuestión muy rápida no tarda nada básicamente a hacer así. No está ahí. Vamos al tema. Hola ¿Cómo estás mamá? Guardian en este caso. En concreto. Déjame que te lo ponga al lado. Ahí está mucho mejor. Porque así no te empuja al cuerpo hacia mí cuando golpeo. Lo aleja digamos. Y así mismito nos conformamos. No ha ido mal a nivel de tiempo. Podría haber ido mejor pero no ha ido mal. Podríamos llegar a quizá... A encontrar nuestro destino a tiempo ¿eh? No lo sé. Dos minutitos. Es poquito tiempo según lo que encontremos en nuestro camino. Al menos tengo bastantes bombas. Tengamos eso en cuenta. No muchas pero bastantes. No sé por qué he lanzado por ejemplo el cuerpo. Ha sido un error. Tenía que haber puesto bomba aquí. Decir. Ay ay no me disparéis. No me disparéis. Ya está. Vale. Me voy entonces por aquí hacia el norte. No. No es el camino correcto. Desde luego. Aunque me gustaría revisar esa habitación. No es el camino correcto. Con lo cual hemos descartado... Tres caminos ahora. Antes de terminar la frase ya estaba descartando un tercer camino. Muy rapidito. ¿Eres una carta de teletransporte? No. No eres una carta de teletransporte. Para nada más. Eres otra que ya tenemos. Y a su vez que dos copias no necesariamente me interesan ahora mismo. De forma excepcional. Iba a recogerla pero ya ni voy a volar por ella. Lógicamente. Y me gustaría... Si es posible que rebotes más o menos cerca. No te pongas así. En plan ahí estoy chafado. Que no ha sido para tanto ¿eh? No finjas de esa forma. Que me queda un minuto nada más. Vamos. Que me tengo que marchar. Me tengo que marchar. Bombita por ahí. Que esto vaya a tardar 80 años con las arañitas. Y por aquí otra cuadruple. A ver qué pasa adentro. No pasa nada. Que hay más enemigos. A casco porro. Baitea un poquitín. Pon bombita por acá. No me la mováis. No me la mováis. No me la mováis. Amigos. No me la mováis. Dejad de moverla por ahí. Madre de amor hermoso como sois. Aguántales. Aguántales. Encima no es el camino correcto. Encima no es el correcto. No tengo tantas bombas. Me quedan dos literalmente. Así que tengo que darme un momentito. Y poner bomba aquí ahora. Y decir. Por ahí estoy. Por ahí estoy en realidad. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos camino. No me da tiempo ya. Por muy poquito al final. Por muy poquito al final. Pero no me va a dar tiempo. A menos que encontrar una carta misteriosa. Y de arraso con todo. Por ejemplo. Obviamente no hay tantas. Pero la de Kaos por ejemplo. Podría ser perfectamente. No me va a dar tiempo. Pero igual si hago así. Y hago así. Y me aparto de en medio. Y te golpeo a la vez simultáneamente. Me va achacando botón. Nada. Ya no se puede efectivamente. Me lo suponía. Ya da igual todo. Ya no importa nada en esta vida. Ya soy tristeza y dolor. Por nada. Por poquísimo tiempo diferencia. Pero. Literalmente. Los ojos no tenían por qué funcionar. No es del todo bien la cosa. Al respecto. Y por desgracia. Pues efectivamente. Nos hemos quedado las puertas. En cuestión de segundos. Lo de los ojos. Podría haber lanzado ese latera. Pero según como rebotará contra el cuerpo. Y va a quedar lejos del mismo. Y no hubiéramos podido hacer tanto daño por segundo. Si le hace suficiente daño. Cuando está ahí en el centro. A veces se queda. Y no se marcha. Claro. El daño que tenemos ahora mismo. 10 con 50 parece mucho. Pero con este personaje. Quizá no se nota tanto daño por segundo. Luego sí que hemos hecho algún combo. Con los impactos y demás. Que le han bajado mucho la vida. Pero claramente no han encajado para nada. Y con ello. Pues tenía que ser así. Me temo muy a mi pesar. Y con esto. Pues lo único. Ahora tendría aquí para elegir un par de cosas decentillas. No me importa tanto. Que quedarme. Diría a nivel de sinergias y demás. Con lo cual. Te he recogido. Y es más curioso. Básicamente. Y ahora la cuestión es que. Efectivamente. Pues eso. Ahí no podemos irnos. Al. Lugar deseado. No tengo forma de abrir. Si pudiéramos encontrar. Eso sí. En la siguiente rotación. Mamá Mega. Que no sería tan improbable. Porque hemos descartado bastante cosas en la tienda. Que igual no deberían ser ahora mismo. Aunque no sean reglas especiales de. La tecla R. Si se quedan descartados. Sí que por eliminación sería sencillo. Y luego también estaría la laja correspondiente. Entonces. Eso por un lado. Por otro lado. Podríamos aprovechar. A acumular. Recursos diversos. Y no nos importa recibir daño en general. En comparación. Pero. Sí que lo que voy a hacer va a ser bastante simple. No voy a hacer todo el proceso. De. Limpiar algunas cosas. Pero sí que me intriga un poquito. Esa habitación del cofre. Básicamente. Obviamente. Obviamente. Si queremos optimizar al máximo. Iríamos hasta el final del camino. En cualquiera de las dos direcciones. En este caso. Tendríamos que ir hacia el infierno técnicamente. Y luego volveríamos. A comenzar la partida. Pero no voy a ir hacia ese extremo. Porque. Realmente. Nuestro objetivo ya no se puede cumplir. A menos que sea con la tienda. Y por lo tanto. Piso más avanzado. No nos interesa tanto. También puedes encontrar en otros lugares. ¿No? Objetos que. Quizá no estabas esperando. Si el conjunto lo permite. El conjunto de objetos de habitación. Pero. Eso no quita. Que lo principal sería. Lo que vayamos a encontrar en las tiendas. De paso. Bueno. Igual lo han cambiado en algún momento. Y resulta que si tarde se te da el tiempo. Pero como yo digo. Creo que no. Que yo recuerde. Por lo menos. La verdad es que ha sido un poco mala suerte. En este piso. Con un par de habitaciones. Literalmente. Que si no hubiéramos llegado. Mismamente. Si no hubieran sido tan capullitos. Con las bombas. A nivel de. Apartármelas y demás. Bueno. Está bien. Pues. Hubiera sido viable. Vale. Pues. En ese caso. Yo creo que así mismo. Vamos a hacerlo. Directamente. Y. Efectivamente. No se resetea. Eso me parecía recordar. Pero como decía. Hay otros incentivos. Así que todo bien. Y. En lo positivo. Tenemos ahora para comenzar. Ya. Algunos ingredientes prácticos. Para limpiar un poquito más cómodos. Además de los atributos. Por supuesto. Eso sí. Para ti. Esta. Estrellita. Es más para información. Ahora mismo. Que para otra cosa. Porque por mucho que esté dentro de su aura. No va a hacer nada demasiado increíble. Supongo que si estoy dentro. Y cargo el lanzamiento del hueso. Pues. Obviamente. Sí que es un poco más práctico. Pero poco más que eso. Hablando de rasgos. Tenemos un dormitorio. Eso me interesa. Y tenemos la opción de elegir. Para tener de todas formas más opciones. Si bien hemos podido elegir algunas cosillas. Nada tan increíble en general. Es gracioso. Porque literalmente. La manzana es una versión superior de los dientes. Así que. Tenemos los dos elementos por separado. Y justo en ninguno de los dos yo creo que se aplica. Igual sí que se aplica. Como decíamos. En un huesazo de X. Con el cálculo correcto. Igual por eso la ha bajado en un momento dado la vida. Tanto a. El feto. Mientras que los impactos anteriores no. Pero vamos. Que por defecto visualmente no se percibe. Eso sí que está claro. Y no nos haría falta tener ambos efectos. Sí que aún así. Supongo que no sean incompatibles. Porque como pide menos suerte. Lanzar. Los dientes. Que las cuchillas. Lo que ocurriría sería. Que lanzarías más cuchillas. Y cuando el cálculo lo permite. Lanzarías. O sea perdón. Quiero decir. Más dientes. Y cuando el cálculo lo permite. Lanzarías alguna cuchilla. Que ocupa la posición. De un posible diente. Entonces yo creo que de esa forma. Sí que sería común que. El daño sigue incrementando de todas formas. Pero bueno. Si tienes suficiente suerte. Como para lanzar todo cuchillas. No notarías diferencia en ese caso concreto. No nos importa tanto. Pero tampoco tengo tanto en que gastar. Y tenemos descuento. Así que literalmente. Me llevo todo esto. Y así avanzaremos. Hacia nuestro destino. Estoy notando a veces. Que al recoger el cuerpo. El personaje se mueve de forma un poco irregular. Lo que he notado antes. Cuando estaba encima de agujeros. Y así un poco lo que he pensado. Literalmente el personaje vuela. No debería cambiar mi control por momento. Y no sé si es porque tengo el compañero angelical o qué. Pero se nota como un tironcillo ligero. Muy extraño. Que me descuelvo con poquito. Debería fijarme en ese caso. Hombre. La verdad es que sacar cosas demoníacas. Dada la situación. Me parece muy descabellado. A nivel de sacar más poder. Me refiero. Obviamente. Pero de otro modo. Pues sí que me quedaría con el libro este. Aunque también hay opciones muy interesantes por ahí. Lo único malo es que ahora mismo justo. La caja pandora es un uso mínimo el que le daría. Pero tampoco voy a guardarla solo para darle. El uso del piso siguiente. Así que hagamos así. Y me quedo contigo. Y como digo. El libro de la Biblia Satánica está muy bien. Pero tendría que rechazar entonces al lado angelical. Que aún me sirve. También hay que decir que. Lógicamente el cuchillo mamá. Funciona estupendamente con el olvidado. En cualquiera de sus formatos. Y esto incluye esta versión. Vale. Si os fijáis. Es como que dejo de volar por un momento. Pero no puede ser por. Por el angelito. Porque no interactuó con él. Por un momento pensaba que por algún motivo. Como que el hitbox entraba en contacto. Pero no. No es por eso. No sé por qué. Es bien raro. Es lo que digo. Por un momento es como que casi no vuelo. A pesar de que yo vuelo en todo momento con este personaje. Así que. Me deja descolocar. Ahora puedo hacer así. No es que me sirva de forma especial. Pero oye. Es una mecánica que. Podríamos aprovechar. Y. Lo único malo es eso. Que si negocio con Satán ya. No conseguía otras cosas. Y por eliminación. Si queda en el lado angelical. Podríamos sacar cosas bastante buenas también. Porque hemos descartado bastantes de las posibles. Vale. Pues con ello. Recogemos por aquí. Tú me importas más y en poco. Pero espero que no me molestes. Básicamente. Y carta cuál es esta. El sol. El sol mola. Obviamente. Así que. Todo bien así. Podemos continuar avanzando. Y a ver. Que nos separa. En el jefe. Y supongo que no miraremos. Lo de Satán. Para que luego salga el lado angelical. Falta el tesoro. Pero no así. Que es importante. Teniendo en cuenta que puedo elegir. Pero por ahora. Por favor. Juego una máquina. De restock. En alguna tienda. Para que la exprimamos al máximo. Y con ello. Pues que podamos. Conseguir la opción. De ir a nuestro destino. A ese objetivo. Que me he quedado a segundos. De poder entrar. Literalmente. Hemos puesto los dedos en la puerta. Nos la ha pillado la puerta. Y se nos han troceado los dedos ahí. Así. Estilo. Escena. Gore. De película de serie B. Así ha ocurrido exactamente. Hombre. Esto mola. Pero sí que a la vez. Lo que tengo está mejor. Para muchas situaciones. Aunque a mí me divierte. Ese objeto en concreto. No me suelen encantar. Los compañeros. Que se puedan morir. En este juego. Porque no suelen estar muy bien programados. En muchos casos. Y suelen morir de formas ridículas. Por ejemplo. Literalmente. Ahí estaba ocurriendo. Pero. Justo esos son más poderosos. Y merece un poco más la pena. Y además. Pues son criadores un poco más inusuales. Pero. En este caso concreto. No creo que sea tan lógico. Que me lo quedara. En comparación. Y esto obviamente. En parte. No es algo que quisiéramos. Porque. Nos sobreescribe un corazón. Pero bueno. Nos da cosas positivas. Ya no solo alaje. Que está muy bien. Para este personaje. Sino el aumento de velocidad de disparo. Que también es bienvenido. Así por defecto. Al menos. Si no podemos. Uy. Me ha salido justo al lado. Para cuando lo he visto un poquito tarde. Si no podemos cumplir el objetivo de desbloqueo. Habrá sido una partida igualmente divertida. Eso está claro. Eso sí. Llevo ahora un ejército aquí montado de compañeros. Que como decía por un momento. Me ha quitado visibilidad. Combinado con la oscuridad. El tiempo suficiente. Para que me haya alcanzar una mosquita. Pero más básica. ¿Qué hay aquí dentro? Pues no mucho que hasta acá. Pero más dinerito. Entre otras cosas. Y ahí está. La estrellita. Llevándonos en dirección correcta. Aunque tengo la carta. Está bien. Por si quiero. Revelar. Y de hecho. Pues sí. Podría hacer que saca la luz. Literalmente. Voy a abrir a ver qué hay. Y ahora hacemos. Haga sea luz. Y de paso. Voy a activar esto. Y así. Puedo atacarlos de forma. Más cómoda y cercana. Porque los que se hacen papilla. Pueden ser un pelín incómodos. Según el momento. Eso está claro. Y esto. No es una idea terrible. Esta alaja. Para este personaje. Pero yo creo que ahora me voy a quedar con lo que tengo. Así mismito. Y así está todo bien. Podría por lo tanto sobreescribirte. Y irnos hacia el sur. Porque de vida no vamos más precisamente. Aunque me lleve algún impacto. No va a ser el fin del mundo. Ni mucho menos. O por lo menos eso me gustaría imaginar. Y sí. Las mis por supuesto. Son compañeras de las más. Mejorcitas. Que pueden ser que con el PokeGo. Mientras no se mueran de forma repentina. Van a dar bastante caña. A los enemigos en el camino. Eso es claro. Así que. Bienvenida a su presencia. Vale. Mochila. Está bien. Y esto pues no me debería molestar. Déjame que bombardé. No me mováis la bomba. No sé si podrán de hecho. Pero por si acaso. Lo anuncio. Básicamente. No me la mováis. Y ahora pues. La muy podría estar de hecho ahí. Precisamente. Por ejemplo. En todas las posibles localizaciones. Pero vamos a ir a mirar simplemente. El tesoro. Yo creo. Poco me. Bastante me. Por no decir. Solo poco. No quiero ir una cosa ni la otra. Literalmente. Así que lo voy a dejar. Supongo. Que lo dejaremos ahí. Y así mismito. Nos marcharemos. Y regresaremos. En dirección hacia el jefe. Que es a donde vamos. Si tuviera. Más necesidad de dinero. Pues podría ir a buscar un poquito. Por si luego podemos hacer lo que estábamos mencionando. Pero tengo casi el límite base. Así que. Vayamos al tajo. Te pongo esto aquí. Y para cuando quiera entrar a la estrellita. Ya se ha zajado el combate. Con lo cual todo bien. Eso sí. Más velocidad de disparo. Que no puedo tener siquiera. Y al siguiente piso. Cuarto piso. Aquí ya empieza a salir generalmente. La codicia en algún formato. Y no me extrañaría. Que decida hacerlo también. En esta ocasión. Dispuesta a sabotearnos. Aquí podría haber una habitación. Por supuesto. Oculta. No es el caso. Yo voy a ir a la cabeza a mirar. Pero literalmente no está. Desde luego. Y ahí tenías que morir. Porque te has metido donde no debías. Amigo. Vale. Pues sí que es muy sospechoso el punto. Desde luego. Típica posición donde suele estar. Precisamente. Con lo cual me sorprende bastante. Que no esté ahí. Pero nada más que nada. Porque me interesaba de esa forma mirar. Ya que estábamos. Al final me he quedado con la gea. No quería. Pero todo bien. No pasa nada. Ha sido un accidente. Porque como decíamos. Hay mucho caos de objetos por ahí. Tenía que pasar. Pero lo que estábamos mencionando. Que podíamos abrir por el lateral. Si hubiera estado ahí. Y con ello pues. Llegar. A saquear. Hombre. Eso está muy bien. Así en plan gratis. También está bien lo que está debajo. A ver. Como te portas ahora. Ahí ya era mucho pedir. Yo creo. ¿No? Puedo continuar un poquitín. Ya si eso. Quizá. Deportes. Bien en esta ocasión. No. No quiere. No quiere. Pues en ese caso. Le dejamos. Tampoco hace falta más daño. Tenemos buena cantidad ahora mismo. Me vendría mejor ahora tener otros atributos definitivamente. También incrementados. Aunque bueno. Los más básicos. Yo creo que los tenemos ya a un buen nivel todos. Porque velocidad de disparo no vamos a llevarlo más allá de base. ¿Qué pasa? Bueno. La máquina de estas. Oye. Encantado. Pero curioso que de repente hagan tanto acto de protagonismo. Sí. 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 Tiene sentido que te lo coja. Y que hagamos así. Pero más importante que tengamos precaución. Obviamente esto es más interesante que la alternativa. A ver. Pues con la batería de coche es improbable. Pero puede pasar esto. En conjunto me refiero. Es más improbable. No que sea improbable. En general sin más. Y sí que puedo recoger así. Pero aparte. Pues obviamente me gustaría poder cambiar esto de alguna forma. Y ahora mismito eso sí que va a ser más complicadillo. Cambiarlo o consumirlo. Pero vamos. Una runa negra tampoco sería rara. De todas formas que encuentre. De un modo u otro. Esto me interesa. ¿Y qué tienes para mí? Duplicar dinero. Y cosas que me interesan menos potencialmente. Creo que la tarjeta esta de apertura de. Bueno, sale de cárcel técnicamente se llama. Que no se aplicaba a abrir. La puerta de Luterazol. Si no recuerdo mal, no. A otras cosas sí. Pero a eso no. Porque técnicamente no es una puerta que esté ahí visible. Entre otros motivos, quizá por ese. Pero eso no quita que como tengo hueco para llevar dos cosas. Y tengo un poquito de basuría igualmente. Te voy a dejar ahí para luego. Vale. Pues supongo que sí. Vamos a continuar. Seguimos sin tener lo que buscamos. Y quizá debería limpiar un poquito antes de nada más. Porque no sé cuánto no voy a tener disponible. Son muchos dilemas diferentes por separar ahora mismo. Y lo último que quiero es malgastar la oportunidad de sacar mamá mela. Ya que esto que ahora mismo más nos interesa lograr. Vamos a ir hacia el tema yo creo por ahora. Destrozamos al jefecito como era prever. Con cuidadito nos apartamos del camino que pudiera salir. Que no queremos entrar en la trampilla. Generalmente si está el cuerpo justo al lado no se va a meter automáticamente. Pero si justo lo lanzas por un momento al cuerpo. Sí que puede ocurrir que pase otra vez. Porque lo has lanzado para acabar con un último enemigo. O porque lo estabas traiendo hacia ti. Por ejemplo si tienes el efecto correspondiente de recall o lo que sea. Que también estaría bien que aparezca. Aunque ya estamos bastante bien para poder luchar sin ello. De hecho estoy cometiendo más errores ahora en esta segunda vuelta. Solo porque literalmente tengo tantas cosas en pantalla a veces. Que cuesta más identificar el riesgo. Aparte que también estamos en situación más tranquila. Pero sí es un gran incentivo digamos para llevarte impactos adicionales en ocasiones. Tú ahora mismo te estás moviendo a más de 2 de velocidad de movimiento. Esto no es 2 de velocidad de movimiento yo creo. O es para novia mía o literalmente no es 2. A ver un momentito. Porque básicamente no debería haber tanta diferencia. Cuando estamos a nivel alto. Yo creo. Pero bueno lo que sí quería hacer es más daño con el lanzamiento eso sí. Que son unas características que generalmente no se emplean tanto de Aries. Porque no suele ser muy propenso el jugador a lanzarse de cabeza hacia los enemigos. Pero que en este caso pues sí que sería aplicable. Desde luego. Déjame que te recoja. Ya sí que es mito. Y esto es todo por ahora. Vale pues esto es lo que tenemos de dinerito. Y esto es todo lo que vamos a emplear en este piso. Por lo tanto. Solo quiero asegurarme. De una última cuestión. Que sería la habitación secreta. Creo que sí que puede estar ahí. Ah no, no puede estar por aquí. Vale. Eso lo impide desde luego. Y luego otra posible localización que podemos sospechar sería eso sí. Aquí sí, aquí arriba. Vamos a mirar ahí. Y ahí sí que está. Y en su interior. Interesante. Para nuestros negocios. Vale. ¿Y qué más tienes tú? Nada más. Y a su vez moneditas pero no alhaja. Correcto. Pues lo he dicho. Ahora es cuando se pone la cosa más intensa. Y para empezar esto está bien. Pero no necesitamos daño ahora mismo. Sinceramente. La pila de 9 voltios podría permitirnos utilizar más cosas como la moneda doblada. Pero tampoco tenemos tanto interés en eso en concreto. En comparación a las posibilidades. Y luego puedo duplicar dinero. Pero a la vez es un poco más gastar. Pero a veces es un momento perfecto. Bueno sabemos si podemos tener más oportunidades de ese tipo. Así que creo que sí que debería hacerlo ahora. Y nos quedaría con mucho en buscarla muy. Si queremos exprimir lo que quede en el piso. Y eso podría estar aquí por ejemplo. Pero no tengo bombas ahora mismo. Y podría estar aquí. Pero ya hemos mirado en ambas posiciones. Con lo cual supongo que vamos a proceder a duplicar. Aunque no es el momento perfecto para ello. Y vamos ahora a cambiar. Tenemos la opción de sacar compañeros. Pero no nos interesa tanto eso tampoco. Por un momento ha sido cosa. Pero no ninguna de las que teníamos en mente. Para ser justos. Con lo cual no hubiera el problema. Y aún podría ser que aparezcan siguientes pisos. Y luego a su vez pues no me sirve de mucho. Literalmente sacar más copias. Lo que está aquí presente. Tampoco recoger. Pero pues si luego ocurría algún cambio. Sería algo medio viable. Por lo menos. Así que así mismo. Y ahora pues obviamente piensas. Ah pero si me hubiera guardado. Podría haber tenido duplicar dinero. Hasta 999. Pero hubiera sido muy realista yo creo. Que hubiera funcionado en ese aspecto. Así que la pila de 9 voltios estaría bien. Vale. Y que debajo por cierto. También es interesante si. También es bastante práctico. Potencialmente para este personaje. Puede entrar libremente. Y eso en cambio nos interesa más que en poco. No tengo bombas como decíamos. Y bueno. Ya que estoy un poquito. Yo creo que se puede impartir. Porque tenemos medios como para hacer otras cosas. Con poquito dinero. O poder obtenerlo de alguna forma. Uff. Vas a ser amable conmigo. Vas a ser buena onda. Vas a ser buena gente. Vas a ser mi panita. No. Que cabrón. Que cabrón. Hablando con todas las letras. Porque madre mía. Que. Auténtico saboteo. Porque eso sería increíblemente práctico. E interesante. Y beneficioso. Y todo. Todo. Y creo que no puedo hacer nada más. Literalmente. Mirá que no me gusta mucho. Andar rascando hasta el último momento. Cada oportunidad en el piso. Pero es que. Es que. Es que. Podríamos cambiar. Por ejemplo. Todos esos objetos de la tienda. No sé a qué cambiaría. Por ejemplo. La máquina de traga perras. Pero. Literalmente. Podríamos cambiarlo por otra cosa. Cuatro veces lo mismo. Y. Incluso. Claro. Luego ya sí que no me sé. Mamá mega. A qué equivale. Pero hay que pensar que. Algunas cosas del mismo conjunto. Están creadas. Digamos. En orden. En el sentido de. Por ejemplo. Si cambiamos algo de la tienda. Con mucha frecuencia. Va a bajar el número. Y va a darnos otra cosa de la tienda. Entonces. Podría abrir ahí. El enfrentamiento contra jefes. Y quizá. De una forma u otra. Tener más dinero. O. La puerta allá abajo. Creo que voy a probar aquí. Por dinero o bombas. Al margen de lo que está aquí presente. Básicamente. Si que puedo jugármela contigo. Vale. Pues ha funcionado. Y con ello. Pues recoger uno. Ya basta. Aunque lo demás. Lo recogeremos solamente. De forma accidental. De un modo u otro. Pero. De otra forma. Si. Es una opción. Está generoso. Y de todas formas. Esto. Porque habitualmente. No suele ser. Que funcione. Vale. Literalmente una moneda. Y. Ha pasado. Desaparecibida. Por momento. La cagada. Pero todo bien. Pues voy a recoger todo esto. Igualmente. Voy a dejar uno por si acaso. No vaya a ser que justo cambiar eso. Si consiguieramos el dado. De los resultados. Pero. Igualmente. Estoy. A una moneda de distancia. Un intento más. Y. No tengo ninguna forma. Ahora mismo. De. Creo. Recoger monedas. Quizá me queda alguna opción. Por ahí. Pero. Desde luego. Principal. No. Sería. Quizá. Como mucho. Recoger una máquina. Y probar con ella. A ver si cuela. Y decide darme. En el proceso. Algunas monedas de vuelta. Valor superior. Un poco más que esto. Verdaderamente. Vamos. Una monedita. Valor superior. No. Por desgracia. Vale. Pues así mismo. No pasa nada. Pero. Qué fastidio lo de ahí arriba. Madre mía. Qué fastidio. Vale. Pues vámonos. Me voy triste. Me voy muy triste incluso. Pero me voy. Así que vayamos a ese siguiente piso. Cuando termine la partida. Lo primero que voy a mirar. En la wikia. Qué índice identificador. Qué número de identificación. Tiene la máquina de traga peras. Y aquí cambia. Como sea. Justo. Mamá mega. Sería graciosísimo. Pero. Espero que obviamente no sea el caso. Pues sería muy doloroso. Pero bueno. Aún tenemos. Como decimos. Este piso y otro. De los estándares. Donde quizá. Lograr encontrar. Ese objeto. No sería extraño. Que encontremos algún enfrentamiento. Pero. En lo positivo. Sí que hemos descartado. Un montón de objetos. Y por eliminación. Quizá. Por lo tanto. Pueda aparecer. En nuestro camino. Me pregunto. Eso sí. Eso tampoco lo sé. Si. Que la máquina. Esa de la grúa. O del gancho. Como queráis llamarla. Te muestre. Un producto. Lo descarta. En el proceso. Digamos que ya. Por haber salido por un momento. Ya no va a salir. En otras posiciones. Porque yo pensaría. Que no debería. Ya que técnicamente. No es que haya estado disponible. Solamente. Se ha mostrado. Que es una posibilidad. Pero. No lo sé. Porque son reglas. Que son nuevas. Por supuesto. Y que están. Aplicadas de una forma. Que está hecho así. Específicamente. Con lo cual. No puedes deducirlo. Digamos. Y es cuestión de. Aprender a base de prueba y error. O leerlo en algún sitio. Y ya está. No tiene más misterio. Ni más opciones. Ese tipo. Sí que podría haber sacado. Con las arañitas. Un montón de corazones. Eso es cierto. Bombardeamos por aquí. A ver qué hay. Nada que destacar. Y tiendita. No esté codicia. Por favor. No. Tenemos algo bueno. Pero. A la vez. No tenemos lo que buscamos. Desde luego. Y con ello. Pues nada. Regresaremos otros un momentito. Nos iremos en esta dirección. Por ejemplo. Enfrentamiento. Que me van a dar bombas aseguradas. Otra cosa. No. Pero la opción de sacar bombas. La tenemos ahí presente. No. Digamos que forzada. Que sean bombas. Me refiero en parejitas. Va a ocurrir sí o sí. Molería más que fueran ahí cuadruples. Ya casi no. Pero. Pero no funciona de esa forma. Ni mucho menos. Y nos falta todavía por encontrar el tesoro también. Que de hecho aquí está presente. Voy a hacer a sí mismo. No es increíble. Pero. Me vale perfectamente. No sé por recogido eso. Cosa puedo admitir. Pero precisamente si tenemos vida de sobra. Poco me. Así que tú mismo. Pero. Mucho me. Eso está. Muy muy claro. Que es muy flojito. Lo que esté presente. Y aprovechemos lo que hemos adquirido. En el piso anterior. Y esto pues. Un poquito así. Innecesario. Me podría hacer daño en la puerta. Que es lo que voy a hacer en parte. Y luego gracias a ello recogerlo. Pero bueno. Tampoco hace mucha diferencia llevar un tipo u otro. Eso es un alma divertida. Pero no ahora mismo. Demasiado fiable. O digamos que. Que práctica. Para esta situación. Útil al fin y al cabo. Nos interesa mucho. Y por lo tanto. Y se va a quedar. Y ahora sí. Pues me puedo marchar de ahí. Simplemente. Regresar a nuestro destino. Que sería. La tienda. Y espero poder así. Adquirir un producto práctico. Como serías tú. Y a su vez. No tengo mucho que perder. Así que así mismito. Asimismo. Me conformo perfectamente. Vale. Pues. Sin duda. A veces. Es un mundo más rápido. Que dos de velocidad. Yo creo que se tiene. Es un bug extraño. Que está ocurriendo en el personaje. Y yo creo que es porque. Hay cosas. Que a este personaje. En lugar de darle. La velocidad de movimiento completa. Le da como. La mitad de velocidad. Porque lo tiene un poco capado. Yo creo que por un momento. Se le va la pinza con ese cálculo. Algo al juego. Eso sí. El zapato. Curiosamente. Sí que es muy bueno. Porque en esta versión. Además del rango. También te da daño por contacto. Así que para este personaje. Debería ser especialmente bueno. Vale. Pues. Con ello. Por ir directamente. Yo creo que sí. Vamos a ir directamente. Por desgracia. No. No va a estar en nuestro camino. No va a estar en nuestro camino. Es algo muy bueno también. Pero. No va a estar lo que buscábamos. En concreto. Así que F. No vamos a cumplir ese desbloqueo. Tenemos mucho poder. Eso sí. Pero ese desbloqueo va a quedar ahí pendiente. A menos que justo de repente. Encontramos la laje. Eso ya sería más improbable. Posible. Pero improbable. O que encontráramos. Me iba a decir caos. Pero no. También tendría que ser atiende. Tampoco ha salido. Con lo cual. Una pena. Pero no siempre se van a poder cumplir objetivos. La verdad es que hemos tenido en general. Bastante estabilidad. A nivel de desbloqueos. Y sí que de vez en cuando. Tiene que ocurrir. Que cuando te quedan poquitos. No puedas cumplirlo. Sí que en general. También ha sido. Porque en muchos casos. Lo voy. Decidiendo eso a la marcha. Digamos que adaptativamente. Si por lo que sea. No llegamos a tiempo. Pues puedes hacer otro. Que no sea relativo al tiempo. Pero justo con este. Pues eso. Nos queda el otro modo de juego. Y literalmente. Lo que llevamos por aquí. Sí que a nivel de exprimir al máximo. Una cosa que sí que es razonable. Es primero revisar el piso. Sin encontrarte lo de las habitaciones. Clave digamos. Y si te encuentras niños pidiendo. Por ejemplo monedas. Sí que puedes jugar. Travesar el restock. Y luego comprarías en la tienda. Pero bueno. Como muchas cosas de este tipo. Tendrías que exprimir pasito a pasito. Mil posibilidades diferentes. Y nunca habrá una solución. Que sea la más óptima. Porque siempre existe alguna alternativa. Que podrías imaginar. Pues si hubiera hecho esto. Hubiera sido mejor. Pero sí que es algo que puedes plantearte. Por lo menos. Para ver si así puedes sacar lo que te hiciera falta. Vale. Pues te voy a recoger a ti. Y una mosca más con ello. Y luego me estaba planteando si quedarme o no. Porque tampoco es un mal efecto. Pero bueno. Supongo que esto va a ser un poquito más emocionante. En ocasiones. Así que así mismito. Ya podemos ir al enfrentamiento. Y en lo positivo podría recoger ahora. También la bola de la vez. Básicamente. Puedo tener ambas opciones. Lo cual está genial. Y así mismito. Porque no ha aparecido ninguna habitación especial. Y podemos bombardear por ahí lo único. Llegas tarde estrella. Llegas tarde. Vámonos. Al siguiente piso. A ver qué nos espera en el mismo. Que yo creo que de momento va a ser. Un viajecito rápido. Así mismito. Aunque podría haberse volcado más adelante. Su presencia no me interesa especialmente. Pero tampoco nos va a molestar mucho. Y esto pues me lo puedo llevar por ahora. Y esto no lo queremos. Pero lo puedo recoger y dejar. Tranquilamente. Y con esto. Entra por ahí. La verdad es que son cosas muy buenas. A la vez no encajan tanto con este personaje ahora mismo. En comparación a otros me refiero. Pero... Por funcionar no funcionaría. Eso está claro. Y me estoy planteando. Si quiero jugármela. Seamos realistas. Si lo recojo está bien. Pero la diferencia para lo que ya tenemos va a ser mínima. Si en cambio consigo sacar múltiples copias de todo ello. Va a ser muy espectacular. Así que no os sintáis mal si no funciona. Pero me la tengo que jugar a W. Nada yo creo. Na 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 na. Na na na. Aquí ya va da igual. Había que hacerlo. Porque como digo. Con un compañero solo. Bueno estaría bien. Sería un brinstone que va a lanzar él. Yo haría el ataque cargado. Y lanzaría el anillo de brinstone. Pero en general sería mucha diferencia. Ya tenemos más poder del que necesitamos de hecho. Así que yo creo que de esta forma tenía más encanto. Vamos a hacer así. A ver si cuela que aparecemos cerca del jefe. Pero no sabemos si es el caso o no. Eso sí. Y nos recojamos el corazón de hueso como antes. Que no nos sirve. Y nos sobrescribe vida. Aunque bueno. Llegamos a este punto. Vas a perder el corazón completo de media. Generalmente. Y no va a hacer mucha diferencia. Que sea un tipo u otro. Qué pereza amigos. Qué pereza. La misma habitación de antes además. En cierta forma. Y como digo. Perecilla. Respecto de tener que andar limpiando la hora. Lanzamiento a lanzamiento. Así que mira. Aquí me invito. Y pasamos. Que tiene pinta de que sí que podría ser el camino que me lleve a mi destino. Al jefe exactamente. No me dispares a mí cuando no hay enemigos hombre. Que sé que siempre ha sido así. Pero no hay que ser mala onda. Puede ser mi colega. Y comportarte decentemente. Pues ahora sí con lanzamiento va a ser súper letal. Como vamos a ver ahí. Porque traemos muchos más ingredientes como decíamos para ello. Y con esto pues vamos a ver que por acá. La verdad es que. Se conoce que con Void podríamos también hacer cosas bonicas. Lo otro no me sirve mucho. Por eso me río. Pero sí. Contigo. Y en concreto. Así está correcto. Voy a despertarte a ti. Voy a hacer así. Y si bien es un poquito menos óptimo. Porque lógicamente tiene más habitaciones de carga. Sí que me puedo quedar el efecto por un lado. Va a ser bastante efectivo también. Y a su vez. Pues prefiero ahora mismo. Supongo que este camino. Para progresar. Pero lo más importante es que puedo duplicar cosas que sean basurilla. Y consumirlas. Si son objetos pasivos especialmente. Vale. Si que me interesas tú. No he sido muy allá. Pero podría haber sido algo mejor. Eso sí. Me ha pillado justo algo ahí de refilón. Por ahí probablemente. Que quizá ha entrado ligeramente en contacto. Es lo de menos. Realmente en esta situación. Pues oto. Venga va. ¿Por qué no? Ha sido bastante efectivo desde luego. Así mismito. Y vayámonos. En busca de cualquier habitación que tenga recursos que me pueda quedar. Especialmente si son powerups. De momento esto serían pastillas por defecto. Pero en este caso. Se sobrescriben por lo que tenemos. Y así mismito. Salimos de aquí. Y podemos irnos en dirección hacia nuestro destino. Que tenemos toda la información importante. Así que perfecto en ese aspecto. Cuando lanzo el cuerpo. Si hago dos impactos seguidos. Dos pulsaciones. Lanzo el estornudo. Con lo cual. En varios jefes lo he hecho. Y ha funcionado perfectamente. Para luego hacer un combo. Lo digo porque sí que es algo que. Por defecto no pensé que va a funcionar muy bien. Con este personaje. Bueno va a estar generalmente estornudando. Pero sí que puedes dejarlo al lado. Y luego hacer el estornudo. Como decimos con el propio lanzamiento inicial. Lo veis. Se ha hecho el combo perfecto. Así que sorprendentemente efectivo. Para ser algo que de otra forma no es tan intuitivo quizá. De forma que muy bien. Y por aquí tenemos nada que destacar. Bombardemos. Y ni voy a pulsar los botones siquiera me piro. Avancemos hacia nuestro destino. Podría sacrificarme. Literalmente sería viable. Incluso potencialmente beneficioso. No tanto a nivel de vida recomendable. Pero sí que desde luego podría sacar gracias a ello. Básicamente algún corazón de vuelta. Con la recompensa principal. Pero más importante cosas que consumir. O objetos angelicales como recompensa de cierto número de sacrificios. Así que sería medio viable. Eso está claro. Bueno, pero ya estamos aquí. Y sí que tengo la activación. Para hacer así. Sin ningún problema. Hemos dejado por una habitación única de la maldición. Pero por lo demás podemos entregar aquí. Eso sí. No le gusta mucho esta falsa confesión. Literalmente no le está dando nada. Espera un corazón de alma por ejemplo o algo así. Pero no. Madre mía. Ahora ya me ha hecho daño por supuesto. Pero estaba ya en plan. Oye, no me vas a dar nada de serio. Una segunda activación incluso. Total, estoy 100% seguro. Pero sí, sí. Muy bendecido. Me siento. Gracias. Amigo, gracias. Me siento completamente bendecido. Qué raro, eh. Quiero pensar que no es posible que se las tiene la pinza por ser este personaje. Pero sí que hay cosas que funcionan de forma extraña con el mismo. Según cómo interactúes. Si interactúas con lo que estamos haciendo ahora mismo. Simultáneamente el cuerpo y el formato fantasmal. A veces no funcionan todo correctas. Si lanzas el cuerpo a veces en cambio sí que funcionan bien. O viceversa. Y no es algo tan obvio. Por probabilidades es súper improbable. Pero muy, muy improbable. Que me hayan dado ni un corazón. Digamos que en general. Angelical. Digamos que de alma. Pero a la vez también ninguno. Adicional. Eterno. Porque ambas cosas son súper probables. Por lo menos con tantos tipos de confesiones que hemos hecho ahí. Que habrán sido fácilmente así a ojo igual 30 seguidas o lo que fuera. Así que eso ha sido muy, muy raro. Pero, como digo, puede ser por algún motivo de funcionalidad. O meramente por probabilidad y hasta mala fortuna, supongo, entre comillas. Yo ya quería probar, pero ya no más. Ya no pruebo más. Vale, así mismito. Estamos perfectos. Que quiero bajar al siguiente piso con condiciones para o consumir o activar escudo o lo que fuera. Pero por ahora a Isaac le vamos a dar un palizón y aparte puedo activar la carroza si hace falta. Así que vayamos al tema. Y así tiki-taka. Listo. Cuanto antes. Correcto. Y para adentro nos vamos. No descartar ir a Delirium si vemos que eso, pero tampoco tenemos mucho incentivo para ello. Y primero quiero revisar estos pisos porque traemos condiciones para encontrar bastantes objetos. Es la cuestión. No me la voy a jugar con los cofres en sí mismos, pero sí que después con otras habitaciones probablemente sí. Un poquito de basurilla sí que hay, ¿eh? De todas formas, con lo cual, momento perfecto para que probara. Es gracioso porque al principio ha funcionado cuando justo teníamos menos uso para ello. Por lo que ha salido, me refiero a copias adicionales. Yo ahora que varias ocasiones me invitaban a hacer otros asuntos, otros negocios, no está encajando para nada. Muy a mi pesar. Esto sí que puede dar buenos resultados también, ¿quién sabe? Uh, madre mía, madre mía, qué rico esto. Esto en cambio, momento perfecto. Ah, sale el cofre y todo, ¿eh? Cómo mola. No es que sea importante, pero es curioso. Cuatro ojos sí que es bastante divertido. Van a cumplir un papel práctico, desde luego. Así que sí me los voy a llevar. Si fuera otra cosa, para consumir, pero eso yo creo que mola que me lo quede. Así de primeras. Así que me lo llevo. Y a ver si encontramos más cofrecitos. Porque tenemos siete de suerte más la cola de whoopie. Con los siete de suerte debería ser bastante probable obtener en general recompensas de habitación. Y con la cola que sea específicamente cofres. Por lo menos en la media de cosas encontremos. Hombre, esto podría querer intentar duplicar, pero a veces es algo práctico. Aunque eso, ya tenemos más poderes que queramos emplear. Y sí que estoy cometiendo bastantes errores a nivel de gran impactos porque, literalmente, no tenemos en qué preocuparnos ya. Tenemos vida suficiente y tenemos formas de defensa que me permitirían sobrevivir en el peor de los casos. Eso no quita que no es muy buena sensación llevarte golpes a llevar, pero bueno, en este caso, como decimos, se puede perfectamente. No me importa ya perderte. Aunque me apena un poco porque eres un buen compañero, sí que no es muy relevante ahora mismo. Papas, patas largas. Así que lo dejaremos así. Ya que estoy, activemos. Y así sabemos dónde está el jefe de burlado, pero también más importante casi. Habitación secreta porque podría haber algo interesante en tu interior. Veámoslo. Un enfrentamiento sin más ni más. Con dinerito fresco y poco más que destacar. Tenemos la llave ahí cargada esperando para después, si hiciera falta. Y supongo que por ahí progresaremos. Voy a activarte, solo por darte un poquito de uso. Definitivamente algo está bugueado con este personaje. Antes está internamente hasta pensando, digo, se me está yendo la pinza porque yo noto mucha diferencia, pero igual a veces es por lo que sea, ¿no? Por la sensación de que te mueves de forma un poco más libre o lo que sea. Pero es que literalmente mirad qué velocidad. No es ni medio normal. Pero vamos, ni por un momento. O sea, yo en este juego no me... Curiosamente, al pasar por ti, se me ha corregido. Vamos, pero mejor muestra imposible. Y lo verdadero es que no sé cuál es la condición exacta, pero claramente creo que tiene que ver con lo que decíamos, alguna activación que hace que el cálculo se le vaya a la pinza. También he visto lo opuesto, ¿eh? Que a veces ocurre que cuando tiene que cambiar la velocidad entre un personaje y otro, creo que pasa con el lazo alternativo, que al hacer el cálculo de diferencia, pues precisamente te bajaba más de lo que debería. Te quedas en una velocidad que no es normal, en plan el equivalente, por ejemplo, a 0,20 o alguna burrada así que generalmente no puedes sacar de forma natural. Entonces, claramente sí que es algo que ocurre en varias direcciones. Esto lo queremos de forma directa, sí. Por desgracia. No es por desgracia, pero sí en el sentido de que podríamos querer también seguir probando. A ver si consumimos otras cosas, pero es que esto está genial ahora con lo que tenemos. Está muy bonito, ya podéis apreciar. Ataque en cuatro direcciones, mola mucho. Y con ello, pues sin duda, queremos aprovecharlo. Aún con todo lo que tengo, eso sí, si bien destrozo una criatura objetivo en área o a enemigos que estén un poco alejados, no tenemos nada que les afecte mucho. Nos falta un ingrediente de ese tipo. También es típica cosa que la quieres directamente y hasta recibir medio corazón de daño. Obviamente buenísimo, con cualquier persona que tenga vida. Lo vas a querer sí o sí. Y así mismito, arraso contigo, porque tenemos 27 con 14 de daño. Y me bastaría encontrar un otro modificador de multiplicador de daño al fin y al cabo. Para que todavía sea mucho más elevado. Lo único malo es que hemos encontrado un montoncillo de, bueno, montoncillo, pero unos cuantos objetos angelicales. Y ninguno de los que realmente son claves en ese aspecto. Creo que esto no quiere ir banal. Perfecto en ese caso. Y consumimos. Sí, 13 de daño planos directamente que me quedo. Esto está muy bien. Y de nuevo se buclea la velocidad. Claramente. Y estoy seguro que si paso nuevo por el aura de lo otro se me soluciona. Pero de momento sigo activo claramente. ¿Qué tienes tú dentro? Me sirve técnicamente. Y además se encaja bien con lo de recibir menos daño. Tú me interesas un poquito menos, pero potencialmente tendrías tu uso. No sé qué diferencia tendrá respecto a cómo lo utiliza el personaje por defecto, ¿no? Del Jacob alternativo. Pero sin duda es un activale bastante bueno. Para hacer que algún enemigo se quede completamente inmóvil. Que funciona bastante bien con jefes, por ejemplo. Así que no lo menospreciaría, desde luego. Último cofrecito. Sí, y algo que no queremos tampoco. Pero esto ya no va a funcionar. Correcto, pues así está la cosa entonces. Y con ello. Es el momento perfecto para, por un lado. Déjame que haga así. Ahora sí que tiene sentido que lo haga. Porque precisamente esto sí que cuenta ahora como dos impactos. Mientras que es otro solo como uno. Y como ya hemos dicho, pues es el momento perfecto para hacer así. Y llevarte por ahí. Como se ha bugueado visualmente. Literalmente voy tan rápido. Que no me deja pasar, ¿eh? Mirad, mirad. No es que esté chocándome contra el marco la puerta, ¿eh? Vale, no puedo alcanzar suficiente velocidad. Hay que ser en una habitación más amplia. Mirad, sí. Uf, espera. Déjame que haga una cosa muy rápido. Salir. Continuar. Para que se haga un auto guardado. Porque no quiero que crasee por algo raro. Mientras experimento con chorradas. Eso sí, ya se me ha pasado. Vale, era para ver. Pero si vuelve a ocurrir, podemos probarlo. Y si vas en línea recta, aunque la posición es exactamente la misma. Se buguea porque no está acostumbrada a ese nivel de velocidad. Qué raro. Vale, pues déjame que haga así lo primero. Uh, te pone un montón de cadenas con lo que tengo ahora mismo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. No hace absolutamente nada. Vale, y ahora me has puesto el bug ese, ¿no? Quizás si activo esto. Sí, eso es. Con un consumible por algún motivo se me buguea. Vale, un momento de experimento entonces. No, tengo que comenzar así. Y ahora acelerar. Ahí está. Vamos a ver qué pasa si no lo suelto. Los huesos están alejando más y más, pixel a pixel. A ver si ataco. No pasa nada importante. Se mantiene la situación. Ahí se me han dejado pasar después. Y con ello, pues, vamos a hacer de nuevo, pero con una pequeña variante. ¿Qué pasa si activo así? No pasa nada. Vale, no hay ninguna posible cosa extraña ahí, supongo. Igual se puede hacer algo, ¿eh? Pero lo más obvio, desde luego, no provoca ningún resultado muy, muy extraño. Correcto. Y, por supuesto, aquí no me sacan portalito, por desgracia. Así que así mismito lo dejamos. Digo, por desgracia, pues, sí que hubiera sido interesante irnos a Delirium y hacer un enfrentamiento y ver qué pasaba. Pero, bueno, una pena. La partida ha sido muy divertida. Hemos logrado cosas extrañas, como efectivamente bugar a velocidad, buscar información al respecto, por las que no sé por qué es el motivo, digamos, por el cual se producía. Yo creo que tiene que ver con lo que decíamos, que al calcular la velocidad que tienes que tener, porque añade un modificador, porque, por ejemplo, justo algunos consumibles que teníamos sí que cambiaban la velocidad temporalmente, pues, lo calcula mal por ser este personaje. Y no es un gran problema, porque saliendo y volviendo atrás se soluciona como muchas cosas. Pero, aparte, pues, es algo que podría ser a veces quizá ventajoso. No es muy bueno en este juego ser tan rápido igualmente. En su momento me acuerdo que algún mod que probamos en el canal te vendía, creo que eran unas zapatillas en la tienda que te daban muchísima velocidad más por encima de lo que serían los dos máximos base. Y era injugable en muchos casos. Así que no creo que fuera algo recomendable o deseable, pero como curiosidad sí que es bastante curioso, está claro. Y, como decíamos, pues, es una pena porque hemos llegado a nada de tiempo, a cuestión de segundos. Una pequeña variante, un pequeño cambio en el camino nos hubiera dado tiempo a llegar. Lógicamente ahora es post de visto, en su momento no lo podíamos saber. Pero sí, una puerta que se hubiera abierto más rápido con la bomba o lo que fuera, hubiera sido suficiente. Y luego, pues, la tecla R, muy divertida, como haría prever. Pero también hemos visto que ha sido un poco un peso que hemos llevado ahí. Porque teníamos que mantenerla, no podíamos ir a nosotros activables en el proceso. También por ese motivo, ¿no? Como decíamos después de visto, sabemos que si nos hubiéramos quedado con otro activable, probablemente, con lo poquito que nos aportara para limpiar más rápido lo que fuera, hubiera sido suficiente para llegar en lugar de llevar la tecla R. Sí que, en mi opinión, la verdad es que debería resetear el tiempo. Comprendo que no lo haga porque, en muchos aspectos, para que tengas la referencia de cuán larga está siendo la partida. Pero ya que es un objeto tan especial, creo que sería interesante que lo hiciera. Porque tampoco es que sea tan común como para que digas, buah, lo estoy utilizando siempre para conseguir muchísimo poder y luego ir menos igual a objetivo de tiempo. No va a ser algo que vaya a aceptar a menudo ni mucho menos. Así que creo que sí que haya un toque más especial también en ese aspecto. Bueno, siempre es muy divertido ver que consigues como sinergia. Y definitivamente hemos conseguido cosas bastante avanzadas y muy poderosas. Nos ha faltado algún ingrediente más angelical, porque hemos recogido bastantes objetos de conjunto, pero ninguno de los que son clave en esta ocasión. Y a la vez, pues eso, simplemente una sinergia muy poderosa, divertida de emplear. Y que a la vez, pues, con una partida más extensa, en el sentido que hubiéramos tenido más pies por delante, todavía hubiéramos conseguido atributos mucho más elevados gracias al combo de la moneda o la damas. Lo de consumir lo sobrante que fuera con efectos pasivos. Y con ello, pues sí, hemos intentado exprimir la posibilidad de abrir con Mamma Mega, pero tampoco ha encajado en esta ocasión. Con lo cual, en otra ocasión será. Desde luego, lo importante es divertirse y eso, sin duda, ha ocurrido también en esta ocasión. Con ello, como siempre, quiero agradeceros, por supuesto, que hayáis visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis, si os apetece, nos ponéis también a su vez en el siguiente. Con lo cual, ¡hasta el mismo! Gracias.